El objetivo principal es hacer un seguimiento considerando factores biológicos y ecológicos de la población de lobos marinos que se encuentran en la Veracosquecura. Las líneas de trabajo van por identificar principalmente aspectos de estado de salud, conductas, abundancia y densidad poblacional, tanto diarias como mensuales, y eso nos da una escala anual también de la población de lobo marino común que habita en el Santuario de Naturaleza de Copquecura. Se toman medidas, peso, la extracción de algunas muestras selectas, una muestra de sangre es de mucho valor porque podemos ver la condición corporal y el estado de salud de los animales. Se les adhieren en el pelaje y luego cambian de pelo una vez al año. Así que el próximo año van a soltar el instrumento y no revisten ningún daño para ello. Es un sistema que permite en base a la cantidad de satélites que estén en esta zona hacer la triangulación del animal. Cuando esté en el agua solamente se necesita que el instrumento esté fuera del agua por un par de segundos, se comunique con los satélites y obtiene una estimación de la ubicación de ese animal. Puedo ir ahora y ver en internet dónde están los animales que acabamos de liberar. Podemos registrar cosas como la profundidad máxima del buceo, la temperatura a la cual está buceando y la duración del buceo. Aquí hay un elemento importante que destacar que más allá de la asociación de la Universidad de Concepción con la Universidad de California de Santa Cruz, que es posible también el trabajo en conjunto con la comunidad, en este caso con pescadores de cosquecura que están participando activamente, está demostrando que es posible poner el conocimiento científico más el conocimiento ecológico local que tienen los pescadores para lograr un resultado positivo. El hecho de que producto de un desarrollo industrial particular, en este caso el CFI Nueva Aldea, permita el financiamiento de investigación de este tipo, a mí me parece extremadamente importante. Ojalá que otros megaproyectos que se están en este momento desarrollando en el país, permiten entonces lograr una generación de conocimiento sobre las comunidades ecológicas, sobre las poblaciones del más alto nivel. Es un muy buen ejemplo de cómo se siembra el futuro en Arauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!